Hola Mabel, y televidente de la Secretaría de Gobierno de Ibagué solicitó al Ejército y a la Policía iniciar de manera conjunta actividades de registro y control para combatir los delitos en la capital musical de Colombia. Con el fin de realizar actividades de control de área y registro a personas, se adelanta en Ibagué un plan de trabajo entre la Policía y el Ejército, enfrentando los delitos que más se cometen en Ibagué, como el hurto y otros asociados al narcotráfico. Sí, nosotros trabajamos muy de la mano con el batallón Jaime Ruc, el comandante del batallón tiene una relación permanente con nosotros, realizamos diferentes reuniones de coordinación, sacamos unos planes especiales, ellos nos apoyan obviamente con la seguridad periférica y nosotros abordamos ya, digamos, el contacto con la ciudadanía. Es una coordinación y un trabajo articulado con nuestra alcaldía municipal de Ibagué, la Secretaría de Gobierno y nuestra Policía Metropolitana. Realmente es un trabajo en conjunto que consiste en apoyar en tercena de unillo a nuestra Policía Nacional en el municipio de Ibagué. Estos controles se adelantan en el centro de la ciudad y en puntos críticos de la capital del Tolima, donde existe mayor índice de comisión de delitos. Estamos para enfrentar esos delitos las 24 horas, trabajando articuladamente con nuestra Policía Metropolitana de Ibagué, en apoyo a nuestra población civil y los invitamos a que denuncien. En estas motocicletas, los agentes del Verde Oliva realizan operaciones de registro, mientras que las tropas hacen su trabajo realizando un control territorial. En cada punto donde se observa ese trabajo conjunto, entre el Ejército y la Policía. Me parece excelente el trabajo que la Policía y el Ejército están haciendo conjuntamente, porque a la larga, pues, ustedes saben que la población civil está protegida, es por la Policía, ¿sí? Hay sitios muy críticos, ¿no? Y, pues, al ver que se siente uno como más en compañía, más que todo también por los niños y uno, porque, pues, obviamente a uno ya le da miedo salir a la calle, ¿no? Pero entonces ya al ver este acompañamiento de estas entes, pues, ya se siente uno un poco más acompañado. Los delitos que más se cometen en la ciudad de Ibagué es el hurto y el tráfico de estupefacientes. Inicialmente estamos haciendo actividades en la zona rural para ampliar la cobertura, tanto de la Policía Metropolitana, obviamente con el apoyo del Ejército. Y sí, en estos casos, sobre todo órdenes de captura por orden judicial, se nos da mucho, se nos presta mucho por la búsqueda de antecedentes, pero obviamente todo de la mano con el Ejército. El gobierno local continúa trabajando en contra de todas las actividades contrarias a la ley. Un mensaje claro de las autoridades a los actores criminales es que se está trabajando articuladamente con todas las instituciones del Estado para reducir la delincuencia en esta ciudad y someterlos a la justicia. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 13.